El 6 de noviembre de 1985 Un grupo de la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia de Bogotá. El Ejército Nacional respondió desplegando sin vacilación la Operación Rastrillo. Su cruento ataque no se tuvo pese a las súplicas de cese al fuego de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Antes de que una bala del Ejército cegara su vida, su voz que el país escuchó a través de los medios de comunicación, fue silenciada por el gobierno que ordenó interrumpir la transmisión y pasar un partido de fútbol. En la masacre que allí se ejecutó, murieron más de 100 personas. Además, 11 o 12 o 14 personas fueron desaparecidas por las fuerzas militares, crímenes que después de 35 años permanecen en la impunidad. Los disparos y roquetazos dirigidos por los militares al edificio, la irrupción de la tanqueta al Ejército por el acceso principal desde la Plaza de Bolívar, las ensordecedoras explosiones, las sirenas, el palacio ardiendo y consumiéndose por el fuego, algunos sobrevivientes dirigiéndose a la casa del florero, y luego el incendio, los cuerpos calcinados, los objetos carbonizados dispersos entre los escombros y la gran ruina en la que se convirtió el edificio son recuerdos que aún perviven. El 8 de noviembre, apagado ya el fuego, los bomberos no cesaron de lavar el edificio. El agua arrastraba por igual cuerpos y escombros, disipando más que el polvo las evidencias, mientras que algunos militares rociaban con gasolina algunos cadáveres, haciéndolos arder en llamas controladas. Fue muy doloroso salir del palacio, caminando entre los muertos, recuerda a una sobreviviente, y luego regresar a los pocos días y encontrar destruida la oficina en la que estuvo tantas horas tendida en el suelo con otros compañeros mientras el palacio ardía. Todo estaba carbonizado, los muebles, los libros, todo. Vio su máquina de escribir ennegrecida y al tocarla prácticamente se deshizo bajo sus dedos. Sólo encontró, escarbando entre los escombros con ayuda de un palito, las llaves de su carro, que extrañamente estaban perfectas. Destellos de la memoria de una ciudadanía, que además de presenciar cómo el símbolo de poder fue reducido a cenizas, tuvo que enfrentarse por varios años al edificio en ruinas, al vacío que de nuevo se abría en el mismo costado de la plaza de Bolívar. El monumental palacio, destinado a la perennidad, mostró otra vez su carácter perecedero, aunque fuese concebido como una fortaleza inexpugnable, pues este edificio y la institución que había encarnado llevaban la impronta a la instrucción del anterior palacio de justicia ubicado a pocas cuadras de la actual e incendiado en el Bogotazo el 9 de abril de 1948. Las perturbadoras ruinas, como restos de objeto, albergaban las huellas y latencias de su destino y a la vez, como objetos, eran las representantes de su lugar y de su tiempo. Esquivar su interpelación y eliminar esa visión insoportable seguramente fue la consigna, pues en 1988 se decidió desaparecer el derruido palacio y construir otro edificio. En la controvertida decisión, no se contempló el destino y el lugar, ya asignado por el holocausto, sino que se centró en el diseño del nuevo palacio. En contraste con su ruidosa destrucción, el edificio que apenas había funcionado nueve años sin haberse concluido, fue demolido silenciosamente. En una suerte de anastilosis inversa, sus ruinas fueron desmontadas, pieza por pieza dispendiosamente, seleccionándose el material recuperable que se destinó a otras obras. Esta vez, las ruinas fueron rescatables, de sus restos no se podía perder nada. El despojo del anterior edificio y luego el esqueleto de la nueva construcción permanecieron ocultos bajo banderas, telones y polisombras. Entretanto, el Poder Judicial, nuevamente sin sede, fue sometido a peregrinar por la ciudad y las víctimas a resistir y sobrepasar el duelo imposible que se les había impuesto. Finalmente, en el año 2000, apareció el nuevo Palacio de Justicia, consolidando totalmente la Plaza de Bolívar. Del anterior edificio solo se conservó por repetición la inscripción de las palabras que marcaban el acceso principal. Colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Santander, signo de una ciudad que se ha levantado una y otra vez sobre ruinas y cadáveres, pero desde su profanación y olvido, y sus estrategias encubridoras. En la tarea de deberación de su máscara, siempre desestabilizadora, tales hechos y sus desechos, sus registros y sus ausencias, apenas indicios, imágenes fluctuantes de una historia que no termina de narrarse, pueden operar como dispositivos de duelo y de memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!